Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy traigo el unboxing de la figura de Jango Fett, de la colección de Star Wars Black Series. Como podéis ver, esta concretamente es la número 15. Así que vamos a abrirla. Aquí tenemos la figura, bastante chula. La figura tiene un acabado bastante chulo, con un efecto así como sucio. Ahora podréis verlo más de cerca. Aquí por ejemplo en el casco podéis ver las motas de polvo, como si estuviera desgastado de verdad. Aquí tenemos la pistola. Y vamos con la figura que está bien protegida. Al igual que Boa Fett, el propulsor viene separado. Y se pone fácilmente la figura. Como suele ser habitual en las Black Series, el color en los rostros humanos son bastante feos. El punto fuerte de esta colección son las armaduras y los robots. Y de articulaciones no están nada mal. Me ha encantado el detalle que también se gire la cintura. Y las rodillas tienen bastante flexibilidad, aunque al principio cuesta. Así que vamos a ponerle el casco, que está más guapo. Y uno de los puntos muy negativos que le dio a esta figura es que el propulsor de la espalda pesa mucho, por lo que cuando le pones de pie, tienes que ponerlo muy inclinado porque si no se va a caer hacia atrás. Y la verdad es que de las Black Series creo que es de las más chulas que hay. No llega al nivel de las SH Figuarts, pero tiene un acabado muy chulo. Y por aquí podemos verlo también junto a su hijo Boba Fenn. La verdad es que las dos figuras juntas quedan muy chulas. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!